Música Que tranza mis chavos, aquí el Chikarkas36 Reportándose de nuevo con el pinche Dead Racing 3 Vamonos, vamos a ver que, como vamos No mames, ya no quiero, ya no voy a dejar de jugar estos juegos Se me olvida, se me olvida como cambiar la arma A ver, vamos a ver como cambiar las armas No tengo nada para craftear Y bueno, aquí estamos mis chavos, un solo para todos ustedes, les digo Y vamos a tratar de continuar con esta serie Un poco Un poco, este, difícil, diría yo Antigrapal Comida Aquí tenemos un pinche martillo Machine Ring Supone que tenemos que buscar algo Como aquí, güey, que está esa madre, pero no mames, no Aquí me la marca Esta es la que abajo No sé qué estamos buscando, güey, ya ni me acuerdo, la neta Vamos a buscar un pinche muerto Estamos buscando un pinche muertito, ya me acordé Un cuerpo para robar algo Aquí Encontré el cuerpo de Nicolás Encontré el cuerpo de Nicolás Encontré el cuerpo de la ropa Ay no mames, güey Vamos a buscar las pinches llaves de este lado Vente, güey, dime un paro, culero Es la para huesos, siquiera Bueno, pinche que podamos Podemos craftear, miren aquí Ay perro, esta chingón, eh Vamos a Vamos a craftearla A ver, déjame verla Dice machete y cuchillo de carnicero Ok, ya tenemos Cuchillo de carnicero Aquí está, creo que es el machete No lo tires, pendejo Déjame Ok, vamos a agarrar el machete Y vamos a ver qué tiramos de por aquí Qué tiramos, qué tiramos Qué tomas tío, a ver Ahora el primero A ver si el chicarquito no me apaga la No me apaga la pinche Ahí está, a ver qué tonto Eh, pendejo, no avientes Nuevas armas, nuevas armas Ahí está Ya lo tenemos, ya lo tenemos Esta combinación guadaña y un katana Ya tenemos la guadaña Vamos a nos falta la katana Esa arma me gustó mucho, güey Esa arma, ese tipo de arma Creo que podemos craftear algo por ahí Algo diferente también Pero bueno, vamos a hacerles para secar No hay que usar las pinches llaves Ay, shit Ay, puta madre Ay, puta madre Me le puedo dar la de Cuatro de su madre, la culera Me la culera Se pueden reparar, ¿no? No, yo pienso que se pueden reparar De alguna manera De alguna manera De la quirúrgica Me sacó de onda, le dije Esa pinche madre Ok, sacamos las llaves Tengo las llaves Tengo las llaves Saquemos a la niña muerta Y busquemos el sombre Todo que tira Parece que están en otro cuarto, güey ¿Ya la abriste ahí? Oh, pues ya tengo la llave Ay, qué mames Este puto sí la puede abrir Y yo no Pinche mamada, primo Así de mis chavos Y como les digo Pues tratando de traer un poco Aquí de los pinches Ya empezó aquí Oh, no, no se la dio No se la dio Ah, sí se la dio, güey A la verga Qué putada es esa, güey Vamos a esperar a que se quede Esta se va a levantar como un pinche ¿Quiere? ¿Me entiendes? Los sombrex No me acuerdo que veníamos a buscar, güey Con este, güey, pero Quiere que lo mate, güey Puta el helicóptero Ay, güey Carajo Qué mamada O sea, me voy a convertir en zombie, güey Sí, ya me acordé que me habían mordido Supuestamente Ah, cabrón Parece que me curé, güey Oh, my gosh Me curé, chicaquita Me curé ¿Dónde lleva ese güey el cuerpo? Gracias Sí, depravado Pinche depravado Para algo la que ral, güey Es que no mames, puto Es que no mames Que no mames Que no mames, chicaquito Ya la aventó la pinche troja Ah, de su pinche madre, güey Qué pedo con eso Debería que se saliera De mi jefe Diamond Panty Queda aquí en Ningleton Tengo que buscar algo muy importante Espera, escucha Debo volver con mis amigos Tal vez podamos salir de aquí Encontramos un viejo avión Necesitamos un par de cosas Para arreglar Mi jefe tiene muy buenos contactos ¿Entiendes? Muy buenos contactos Te puede conseguir combustible O lo que necesites Sólo déjala en el auto Y nos encontramos en el club ¿Puede ser? Órale, órale Ok, nos vemos ahí Debería de craftear un... Ah, no mames Sí, jefe No, la estoy llevando justo ahora Sí, estoy en camino Claro Este güey va... Ese güey va a agarrar otra cosa, güey A huevo Es hijo de su puta madre ¿Lleva el cuerpo a dónde? A ver Hasta acá, déjame Ah, no mames Güey, no me dan ¿What? Ay, de puta madre Ah, ya volví, verga Creo que para acá no es Shit, para acá no es Ya la cae Puedo explotar, güey No mames La voy a fallar, güey La voy a fallar Porque por acá no es No mames Todo me explota Puto carro no acelera a mi madre, güey No puedo dejar... No puedo cambiar el carro Porque... No puedo cambiar el carro Porque si lo cambio No mames ¿Cómo puta está? ¿Cómo puta está? Ay, de puta madre, güey Me quedo a la mitad de la... De la sangre Del auto Ay, güey Pensé que estaba más lejos, güey No, no está tan lejos Está un poco facilín Está un poco facilín No sé por qué Ah, no sé por qué Sigo teniendo el pinche problema Con esta capturadora Que se me sigue En rato se me... Se me... No sé, güey Como que se lagué un poco La pinche imagen No sé qué pedo Si pueden observar ustedes Voy a ver si puedo cambiar Algunas funciones De la tarjeta gráfica Puede funcionar mejor Yo creo, ¿verdad? Puede ser ¿Hay alguien ahí? Vamos a ver más adelante A ver qué Por ahorita no hay problema So 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 con las pinches zombies Está poniendo chips Yo voy a ser Yo voy a tener Yo voy a ser anti... Anti-zombie, güey Mi sangre como que es inmune Pues soy inmune a la... A los zombies Lo más seguro Oh my dear Yay Por fin hemos pasado al capítulo Capítulo 2 completado Mi chavos, aquí está Pues bueno Vamos a dejarla aquí Para no hacerlo tan largo Creo que ya van como 15 minutos Ya saben que aquí está el chicar Que está reportándose de nuevo A ver si puedo solucionar Ese problema del pinche... Del pinche... Eso Eso De esa madre A ver si lo puedo solucionar De alguna manera Y bueno, mi chavos Me despido Eso fue todo por hoy Ya saben que aquí está el chicar Que está reportándose de nuevo Y bueno, pasamos a la cinemática Y nos vemos Bye Madrofakas No tengo razones Que la gran bomba te explota en el culo Mientras escapas Tendré que preguntarle a mi jefa Si sabe a dónde fue Sabe mucho sobre ellos Y el lugar donde se reúnen Ok 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 No me olvides aquí No me olvides aquí